Play it one Sam, for all time's sake I don't know what you mean Miss Elsa Play it Sam, play as time goes by Oh I can't remember it Miss Elsa, I'm a little rusty I'll have it for you Dos cuarenta, gritaba en las flechas, se levantó por la derecha Aún sobre la cama quema con su alma deshecha, no es por la fecha Si la vida es una bomba mal hecha, lo echarán por prenderme la mecha Es mi idea o todo cae en nuestra aldea Yo aún vivo en Pangea y este mar se lo lleva en su marea La vida se enrea y él aún tararea Cae en el pozo del mortal y tiene diez segundos pa' echar la moneda Te apetece volar en mi sitio, no me mire así Si flotar así aún no es delito, viento, nubes, me derrito Si es que traigo el micro listo pa' dibujar el sol que necesito Tierra de convictos, nacer fue su crimen Horarios que deprimen, lunes de régimen, domingos de cine Cómo quieres que importe lo que opines Si no prestas atención a lo que de prisión te escriben En esta escena cuelga enganchado al tren Corren los años veinte y luchas pa' que no se vaya con él Ella lucha porque luches Porque consigas dos peluches y tu alma en un papel Si hoy sus galanes la buscan por internet Él no alcanzará el tren y no hay tiempo ya pa' correr Si son casi las tres de la mañana y él sin ver Antes de dormir piensa en desaparecer